Estaremos pendientes de este caso allá en Puebla. Vamos con información importante, información de la Ciudad de México. El cablebus tendrá que suspender su servicio durante julio y agosto por el mantenimiento anual correspondiente con el objetivo de verificar que hay condiciones óptimas para su servicio. Por eso vamos a platicar a fondo con el ingeniero Martín López Delgado, él es director general del Sistema de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México. Director, gracias por estos minutos para Meganoticias Ciudad de México. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos con mucho gusto aquí atendiendo la misma. Director, ¿cuáles serán los puntos más importantes a revisar en este mantenimiento de las líneas del cablebus, de algunas líneas del cablebus y por supuesto se va a dar la atención para tratar de reducir las molestias? Sí, mire, es importante señalar que este tipo de revisiones se realizan, digamos, de manera rutinaria cada año para llevar a cabo una revisión de todos los subsistemas que conforman ambas líneas de cablebus, en los cuales se lleva una revisión desde las torres o pilonas, las cabinas, los embragues, el sistema tensor que cuenta en cada una de las líneas, hasta una revisión de las escaleras eléctricas, de los elevadores y del estado físico de las estaciones, de los motores auxiliares y de todos los demás sistemas que conforman ambas líneas del cablebus. Claro. Director, durante la operación que se ha tenido en estos meses, en estos años, ¿han encontrado algo que ahora en este mantenimiento se pueda revisar con mayor precisión? Es decir, ¿han tenido alguna irregularidad? Recordemos, en algún momento se reportó algún tema de energía eléctrica. ¿Han tenido algo que llame la atención y que se tenga que revisar a fondo? Bueno, la revisión que se lleva a cabo es de manera profunda en todos los sistemas y no es porque se haya detectado alguna situación errónea, sino más bien es para garantizar que los sistemas sigan funcionando de manera correcta y obviamente pues todo esto va encaminado a dar un servicio totalmente seguro para nuestros usuarios. Ahora, director, si nos puede precisar las fechas, entendemos que van a ser durante dos meses, y, bueno, pues no va a haber servicio, pero habría un apoyo a través de otro tipo de transporte. Sí, mire, va a ser un poco menos de lo que usted indica, pero bueno, las fechas exactas se las menciono con mucho gusto. Vamos a iniciar la revisión anual en la línea 2, la que se encuentra en la alcaldía de Iztapalapa, y aquí lo vamos a hacer en dos etapas. La primera de ellas va a ser del 24 al 30 de julio, en lo que llamamos nosotros el bucle B, que son de las estaciones Jalpa a Santa Marta, y aquí vamos a contar con el apoyo de autobuses de la red de transporte de pasajeros para que la gente pueda tener esta alternativa y puedan realizar sus viajes con la menor afectación posible. La segunda etapa del cierre en esta línea 2 se va a llevar a cabo del día 31 de julio al 6 de agosto, y del mismo modo vamos a contar con el apoyo de autobuses de la RTP, los cuales van a brindar servicio en tres circuitos que van a conectar con las estaciones del cable bus hacia algunas estaciones del trolebus elevado línea 10. El cierre anual en la línea 1 se va a llevar a cabo del 7 al 20 de agosto, y al igual que en la línea 2, vamos a contar con el apoyo de la red de transporte de pasajeros para que la gente pueda trasladarse desde la estación Indios Verdes hasta la estación Cuautepec sin mayores problemas. El servicio que va a ofrecer RTP en estos tres cierres anuales va a ser totalmente gratuito, es decir, la gente no va a pagar al abordar las unidades de RTP, y bueno, de esta manera se va a brindar el apoyo a nuestros usuarios. Claro. Finalmente, director, ¿cómo se ha ido consolidando este servicio en la Ciudad de México? Sabemos que es un transporte, podríamos decirlo así, joven, aunque ya tiene varios meses, varios años operando. ¿Cómo lo han recibido los ciudadanos del Valle de México? Bueno, indicar que prácticamente ambas líneas están por cumplir. Bueno, una ya cumplió dos años, la otra los cumplirá el próximo mes, y la aceptación que ha tenido por parte del usuario ha sido mucho, muy alta. Los volúmenes de demanda que nosotros esperábamos transportar en ambas líneas se han visto superados. Esto demuestra que realmente la gente lo ha aceptado como una verdadera alternativa de transporte, ya que el beneficio que ellos han tenido de manera directa se ve reflejado en dos grandes... Uno, que es el ahorro en los tiempos de desplazamiento, los cuales anteriormente a la existencia de estas líneas de cablebus faltaban entre 60 y 70 minutos para realizar sus viajes, actualmente están ocupando entre 30 y 35 minutos para realizar esos viajes que anteriormente les llevaban más de 60 o 70 minutos. Y la otra vertiente, que también se ve en un beneficio directo, es en la seguridad que tienen los usuarios al estar dentro del sistema. No hemos registrado en estos dos años un solo asalto, es decir, la gente real que está en el sistema está totalmente segura y con la certeza de que no van a sufrir ningún tipo de asalto o alguna pérdida de sus pertenencias de ninguna naturaleza. Importantes estos dos puntos, la reducción en el tiempo de traslado y sobre todo la seguridad que debería existir en el sistema.